Este jueves una pipa que transportaba agua tratada se partió por la mitad cuando circulaba por el Ejeum Norte a la altura de Oriente 136, en la colonia segunda sección de Moctezuma, perimetro de la delegación venustiano Carranza. Al fracturarse debido al peso que cargaba, generó una fuga en el contenedor, el agua mezclada con lodo, comenzó a salir y se acumuló a lo largo del pavimento. Fueron 40.000 litros los que transportaba la unidad. La unidad que no cuenta con razón social, se mantenía estacionada desde la madrugada de este jueves sobre el Ejeum Norte. Al lugar llegaron elementos del heroico Cuerpo de Bomberos para tratar de remover el pesado camión por medio de una grúa. Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, acordonaron el área para iniciar las maniobras de limpieza. El corte a la circulación se realizó a partir de la avenida Iztaccíhuatl con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se desvió la vialidad hacia el Boulevard Puerto Aéreo. La vialidad se reabrió en un solo carril para circular al oriente de la capital.